tienen relaciones comerciales con México y obviamente México va a tomar decisiones, se van a ver afectados. Así es, nos despedimos con Joel Mejía también desde Estados Unidos, nos muestra una catracha que está triunfando, catrachos que hoy en día son apoyados por HCH porque aquí contamos sus historias de triunfo, de éxito. Así que luego de eso la vamos a dejar con Roya Artur con HCH en el cine. Buenos días. Compañeros, qué placer saludarles, estoy aquí desde la ciudad de Miami, como siempre apoyando a los emprendedores hondureños. Nos hemos venido y encontrado aquí a la señora Dilcia, ella pues tiene un restaurante aquí en la ciudad de Jallalía y por supuesto nosotros como medio de comunicación que apoyamos a este tipo de paisanos, pues aquí estamos apoyándolo. Cuéntenos el nombre de su restaurante. Rinconcito Barbecue Latino Mixto. ¿Por qué barbecue? Se dedica más que todo a esa salsita tan deliciosa, ¿no? Ajá, especialidad en la cocina barbecue. Ok, cuéntenos, Dilcia, ¿qué tipo de clientela es que usted la visita? Porque obviamente no es el 100% hondureño porque abarca todas las nacionalidades. Viene de todo tipo de clientes. ¿Todo tipo de clientes? Sí. ¿Y qué días es que usted permanece abierto? ¿Cómo? ¿Qué días permanece abierto el lugar? Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Usted de qué parte de Honduras es medir? De Santa Cruz de Yohoa. Santa Cruz de Yohoa. Donde se come el pescado estilo lago. ¿Dónde qué? Donde se come el pescado más rico del lago. Ah, el pescado más rico del lago. ¿Quiere enviarle algún saludo entonces a esa gente allá en Santa Cruz? Sí, un saludo para todos los catrachos y bueno que los miran en este medio y cuando vengan para acá de viaje los esperamos aquí en Rinconcito y en 504 Sabor Catracho. Pero cuéntenos dónde queda el Rinconcito para que la gente cuando venga aquí a la ciudad de Miami se oriente. Rinconcito Latino estamos, perdón, ya me equivoqué. No, déle, Rinconcito. Rinconcito Barbecue, estamos ubicados, estamos aquí en Jallalía, 445 East, Okichobi Road. Okichobi Road. Bueno, ya lo saben señores, aquí los espera Dilcia con su gran personal. Muy atentos por cierto, ya probamos las costillitas y están deliciosas, deliciosas. Para HCH Televisión Digital, en cámara Junior Mejía, reporta Joel Mejía.